Hola amigos, soy Nathalie Projal y vine a Redux Clínica, la clínica de la belleza porque he bajado de peso y se me han formado mucho las arruguitas, las que todos le llamamos las patas de gallo. Los costados de mi ojo y arriba, por la parte de mi frente, siempre me salen ojeras, siempre he tenido ojeras porque me acosto muy tarde y me levanto muy temprano y obviamente me van a poner un poco de relleno aquí para que me pueda mejorar el color que tengo debajo de los ojos. Así que si ustedes quieren cambiar su forma de vida, cambiar, cambiarse y verse mejor, no importa que seas hombre o mujer, si quieres resaltar tu belleza, simplemente tienes que venir acá a Redux Clínica porque es la clínica de la belleza y aparte la consulta es gratis. Así que no te olvides de venir a Redux Clínica que es lo mejor para ti.